Se cumplen 17 años de la misteriosa desaparición de la niña Madalena Canan, que en aquel tiempo pasaba unas vacaciones con sus padres en Portugal, en un complejo vacacional de Algarve. En todo este tiempo hubo muchos sospechosos, incluidos sus progenitores, de los cuales después se demostraría su inocencia, pero las últimas investigaciones dieron nuevas revelaciones sobre un violentador de niños, un alemán. A lo largo de este caso se generaron situaciones de toda índole, desde apariciones de nuevos sospechosos hasta una joven que afirmó ser la niña, pero hasta la fecha se desconoce si Madalena está viva o muerta. Lo único cierto es que la noche del 3 de mayo del 2007 marcó un antes y un después. Mientras sus padres se encontraban cenando en un bar cercano con amigos, el Ocean Club Maddy desapareció del apartamento en el que se encontraba durmiendo, como si se hubiera esfumado sin dejar rastro. Hace pocos meses se acababa de revelar, una semana antes de que desapareciera la niña, en Portugal que existía un plan para raptar a un niño y venderlo a una pareja sin hijos. Ken Raubs, quien fue un activista y político en el Reino Unido, afirmó que Christian Breckner, el cual era un violentador de niños que residía en Algarve, por esos años tenía algo que ver, ya que fue considerado el principal sospechoso en la desaparición de la niña y de hecho intentó convencer a un amigo para que la ayudara a secuestrar a un niño. Según Raubs, estaba trabajando ilegalmente en el bar Ocean Club y recibía pagos por debajo de la mesa. El objetivo era vender a un menor a una pareja a cambio de dinero. Raubs declaró que Christian Breckner le hizo la oferta a un hombre a quien la justicia actualmente estaba buscando, que se encontraba en una situación económica precaria viviendo en una carpa en una ubicación remota de la costa de Algarve. Según las declaraciones de Raubs, Christian Breckner ya tenía un comprador para vender a la niña. Se trataba de una pareja alemana que no podía tener hijos, sin embargo como el caso se hizo muy mediático y popular y estaba recibiendo mucha presión, había autoridades buscando a Madeleine por todas partes. Christian Breckner le habría quitado la vida a la niña por el miedo a ser encontrado, entonces se habría desecho de la evidencia para no poder ser arrestado. El pasado viernes la policía federal alemana anunció que tenía una prueba que se vinculaba con el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCannan. Ya que las autoridades encontraron una cuenta de correo de Hotmail relacionada con el asesinato de la niña, ya que pertenecía a Christian Breckner. ¿Será acaso que con esta evidencia el caso de Madeleine McCannan está cerrado y resuelto y no hay nada más que investigar y todo habría sido con el objetivo de vender a la niña a una pareja que no podía tener hijos? ¿Las autoridades realmente estarán diciendo la verdad? Bueno, me gustaría que me dejaras todas tus opiniones y teorías en la caja de comentarios sobre esta actualización del caso de la niña Madeleine. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.